Bueno mis queridos amigos, ahorita acabamos de ver que, bueno esto raramente pasa, pero pues en esta ocasión se rompió lo que es la tapa de arriba del carburador. No sé por qué habrá pasado, tal vez porque le aceleraban muy duro, le daban a tope y le jalaban todavía más el acelerador, ¿no? Y bueno miren, se acaba de romper, ya está lo que queda de la parte, se rompió, miren aquí está la tapita, déjenla quito, a ver si se puede quitar, miren, aquí está. Ya se rompió mis queridos amigos, esto raramente pasa, no sé realmente cuál fue el defecto o ya estaba estrellado un poco en la superficie de ahí. Pero bueno mis queridos amigos, una es comprar esa tapita nuevamente, siento que tal vez no la han de vender. Y bueno la otra opción es ponerle el otro carburador que tenía, el que tenía tapado una desprea, ya para que pues, bueno si la motocicleta de este fue en funcionamiento nuevamente. Porque como pueden ver, la motocicleta ahorita no va a arrancar, mis queridos amigos. Y bueno, pues vamos a cambiar lo que vamos a ocupar, va a ser obviamente nuevo carburador, bueno no es nuevo pero vamos a colocarle ese y vamos a retirarlo. De aquí vamos a ocupar un perico para aflojar esos tornillos, para aflojar aquí vamos a ocupar un desarmador. Y ya les estaré mostrando pues, como quedó y como va el proceso, así es que vamos a darle mis queridos amigos. Ahorita tratamos de encender la motocicleta y lo que hacía se revolucionaba solamente, nada más. Y bueno mis queridos amigos, así es que vamos a darle. Mis queridos amigos, como pueden ver, se reventó lo que es la tapita de arriba, mira antes se los mostraría que está la otra parte. De repente por la mañana, no sé si en la mañana tengo otro tipo de densidad de este material, por el frío y todo eso también entró en cuenta porque se hace bastante frío. No sé si haya sido eso o cual haya sido la falla. Yo siento más que nada la anda a ver jalada a todo lo que da el acelerador. Este es su rango de giro del acelerador, si tú jalas de más estarías jalando lo que es la tapita. Y estarías haciendo mayor presión en el resorte. Y bueno, también fue eso, yo también creo que fue el tiempo, ya tiene rato ese carburador, ya tiene aproximadamente unos 4 años creo. Y si no es que hasta un poco más. Y bueno mis queridos amigos, ya por esta parte de aquí lo que vamos a hacer, vamos a retirar. Y bueno mis queridos amigos, ya por esta parte de aquí, y miren aquí está la otra parte, o déjense las muestro. Miren aquí está la otra parte de lo que es el, lo que aprieta ahora sí que lo que es esta parte de aquí del carburador. Mis queridos amigos, está totalmente rato, ya nos sirve esto. Y bueno, vamos a cambiarlo, aquí tenemos el otro carburador que tenía, este es el de fábrica que tenía. Este carburador básicamente es un carburador original, pero tiene tapado una esfera. Ya que en altas revoluciones, un ejemplo, vas a unos 80, ya de ahí pues empieza a jalinar la motocicleta. La tiene tapado una esfera mis queridos amigos, pero si se lo vamos a poner, debido a que pues la motocicleta no la queremos, solo si que para correrse nada más la ocupamos para nuestro trabajo, ir y vuelta. Así es que bueno mis queridos amigos, vamos a terminarlo de armar y ya les estaremos mostrando como quedó. Y bueno mis queridos amigos, ya por último ya acabamos de instalar el otro carburador. Como pueden ver es este mis queridos amigos, este carburador es el original de la motocicleta. Le habíamos colocado uno de una FT150. Es el mismo carburador obviamente, pero pues sentíamos que tenía mayor eficiencia a lo que es el otro carburador. Porque pues en ese aspecto pues no estaba tapado con la esfera, mis queridos amigos no tenía tapado una esfera. Pero bueno, ya para que nos lleve del punto A al punto B, pues esta motocicleta sirve aún. Así es que mis queridos amigos, nos vemos hasta la próxima en el siguiente video. No olviden suscribirse, dejarme buenos comentarios y recuerden que toda motocicleta debe de llevar sus servicios, debe de, bueno, más que nada cuidarla, ¿no? Saberla cómo utilizar también, porque no nada más es manejar por manejar la motocicleta para que tenga un mayor rendimiento. Pero en este caso, pues esta motocicleta, bueno, este carburador podría decirse que ya no sirve por esta pequeña tapa de aquí arriba, miren. Y habrán dicho, ¿y por qué no le colocaste nada más la tapita de esta a esta tapa de acá arriba? Obviamente pues esta tapa de aquí arriba es más pequeña a esta tapita, por eso no se la colocamos. Y bueno, eso sería todo, ya nada más quedaría para comprar este carburador, nada más que, bueno, para arreglar este carburador, sería comprar esa tapita en un lugar donde vendan, bueno, por así decirlo, vendan estas tapitas, que dudo que las vendan sueltas, hay que buscar a una persona que tenga una motocicleta similar a estas, y bueno, y ya no les, ya no sirva su motocicleta, ¿no? Para que nos venda lo que es la tapita de arriba, o nos venda todo el carburador, ya que también nos sirve. Y bueno, eso sería todo mis queridos amigos, nos vemos hasta la próxima en el siguiente video, ya estaremos nada más adaptando lo que es lo de la agujía, no sé por qué se movió, ya estaba un poco flojo. Y bueno, hasta la próxima, saludos. Y bueno mis queridos amigos, ya quedó la motocicleta, como pueden ver ya arrancan, miren. Ahí está, miren, ese es el nuevo carburador, bueno, ese es el original de la motocicleta, pero bueno, el anterior, pues ahorita no sirve, era más eficiente, pero bueno, saludos y hasta la próxima en el siguiente video. No olviden suscribirse y dejarme todos sus buenos comentarios, hasta la próxima.